Este es el segundo día de esta colmena en donde estamos haciendo una redaction o padding o induction. Ya hicieron del lugar de on, este es el segundo día. Vamos a ver en que están trabajando. Ya han sellado un poquito aquí la parte de este plástico. Y podemos ver que allá comienzan a hacer los potecitos donde van a poner su miel. Y también aquí en la entrada han trabajado de tal forma que ya no permiten que nada entre. Ya quedan los tubitos. Este es el segundo día. El segundo día. Ya tienen los tubitos ahí. Ya están haciendo tubitos. Son unos coles. Ya, son unos lirocoles. Y han estado trabajando aquí en Serrano. No, no. Como está bien de mañana. No, no hay muchas, ¿verdad? No, no hay muchas. Es que las principales. Están en el troncón. Están preparando para venirse a vivir aquí. Sí, para hacer la segunda colmena. Para hacer el segundo día es muy bueno lo que han hecho. Están trabajando rápido. Lo que puedo ver es que hay unas muertas. Hay como cinco muertas. Ya, ya. A ver por qué mueren, pero es lo contrario. Todo está ahí. Normal. Y la otra es más despacio. Una acaba de salir de ahí. Sí. Es que edad es más pequeña. El segundo día. Están en el lugar donde las tenemos. Están en el lugar donde las tenemos. Gracias por ver el video